¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrancamos en este martes muchas cosas para compartir junto a todos ustedes, temas que después se van a estar ampliando seguramente en contacto, también en la edición central de Noticiero a partir de las 20. Hoy un día muy pero muy especial para los que hacemos televisión porque hoy es el día del cámara, el día de esas personas que vos generalmente no ves porque nosotros estamos de este lado que toma la cámara, pero detrás hay personas que están manejando, están llevando, llevan adelante este trabajo que es muy pero muy importante. ¿Por qué? Porque sin ellos nosotros no podríamos llegar al otro lado, ni más ni menos. Y son muchos los compañeros de trabajo que tenemos, así que les vamos a desear un feliz día para todos ellos y agradecerles el gran trabajo que hacen siempre porque, como decías vos, los que nos vemos somos nosotros, pero a veces el trabajo duro lo tienen que hacer ellos. Aparte no hay que olvidarse, sí, que los medios de comunicación en general, la televisión particularmente, lo que hace es un recorte de la realidad. Cuando la televisión te dice nosotros mostramos la realidad, te estamos mintiendo, es una parte de la realidad la que se elige mostrar. Bueno, esa parte es captada ni más ni menos que a través de una cámara que tiene un camarógrafo que la usa. Y bueno, implica un montón de trabajo también buscar las mejores imágenes para que llegue de la mejor manera, al menos de la manera que nosotros queremos mostrarla a sus hogares. Así que una vez más, feliz día a todos los cámaras, no solo de la televisión pública Fueguina, sino a todos los cámaras en general que nos siguen a través de la televisión pública y nuestras redes sociales. Muy pero muy feliz día para ello. ¿Hay regalo? ¿Hay algún regalo o algo? ¿Tenés idea vos? Me parece que hay una torta a la tarde. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, son varios los cámaras. Pero para ellos, no para nosotros. No, bueno, pero me interesa, nos podemos quedar ahí a merendar, ya que estamos pegando horario extendido hasta las 9 de la noche, podemos merendar ahí con los cámaras. Feliz día una vez más. Bien, vamos a hacer el repaso habitual de todos los días por toda la Tierra del Fuego para ver cómo está el clima. Y vamos a comenzar con Río Grande, porque Río Grande en estos momentos, ahí vamos a ver algo de imágenes de nuestro Río Grande, en estos momentos tenemos 6 grados de temperatura con una sensación térmica de 3 grados. Seguimos con clima húmedo, podríamos decir. No hemos tenido fuerte escarcha, muy poquito escarcho a la mañana. Poquito, poquito. Pero bueno, la humedad sigue estando presente acá en Río Grande. Sí, sí, tal cual, tal cual. La humedad llega al 40% en el día de hoy, el viento a 33 kilómetros en la hora. Ahí podemos ver, sí, un día gris en la ciudad de Río Grande, la mañana muy, pero muy húmeda. Al menos así va a seguir hasta el fin de semana, en donde va a haber 90% de humedad, lluvia, y a partir del domingo recién se podría decir que vamos a tener días soleados. Lo que rescatamos, temperaturas sobre cero en todo momento. Sí, sí, eso es lo que sorprende. Por ahí hemos escuchado en otras provincias, para el lado del norte, que ha caído algo como agua-nieve. Sí, sí, tal cual, estuvo nevando en Buenos Aires, sí. Pasó de largo, a nosotros nos pasó de largo, porque lo lógico sería que acá estemos en esa situación. No hay que llamarlo mucho tampoco. No, no, no. Vamos a Toluín, vamos al corazón de la isla, abrazo grande para la gente de Toluín también. Hoy en este momento una temperatura actual de 4 grados, una térmica de 1. Se espera que la mínima para el día de hoy sea un grado bajo cero. Estamos en la máxima prácticamente, porque está 4 o 5 grados como máxima pronosticada para el día de hoy. Cielo cubierto también el jueves. El jueves caería lluvia y mucha, con un 90% de humedad. Pero por el momento así está Toluín, como decíamos, con 4 grados de temperatura y un grado de sensación térmica. Seguimos ruta. Seguimos ruta y vamos rumbo a la ciudad capital, rumbo a Ushuaia, donde en estos momentos tenemos que decir que hay una temperatura de 3 grados y una sensación térmica de 0 grados. Mucho viento. Llega a los 64 kilómetros en la hora. Algo que viene sorprendiendo también es el viento en Ushuaia. Estaba escuchando recién a colegas de la capital que hablaban de esto, ¿no es cierto? El viento que viene sorprendiendo en estos días. A 64 kilómetros en la hora llega, como vos decías, Flaco, con una temperatura actual de 3 grados, una térmica de 0. Seguimos y ahora nos vamos hasta las Islas Malvinas, si le parece. Hasta las Islas Malvinas, que obviamente tenemos una temperatura muy similar a lo que es Río Grande, porque las Malvinas tienen en estos momentos 5 grados y una sensación térmica de 3 grados. Exacto. La máxima para el día de hoy va a llegar a 8, va a ser en las próximas horas, según el Servicio Meteorológico Nacional. También nubosidad, nubosidad variable que va a continuar hasta el jueves. Y el viento que llega a los 53 kilómetros en la hora en este sector de la provincia. Y por último, a la Antártida y a sorprendernos también una vez más con la temperatura. Sí, pero nos sorprende porque no es una temperatura tan baja como venimos acostumbrados. En estos momentos la Antártida tiene 4 grados bajo cero, con una sensación térmica de 9 bajo cero. Exacto, 9 grados bajo cero la sensación térmica. Esto lo decimos que sorprende, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que hablábamos en su momento, días atrás nomás, de 30 grados bajo cero de térmica. Ya 4 grados bajo cero de temperatura y 9 de térmica bajo cero, sorprende realmente para lo que es la Antártida en esta época del año. Sí, el viento llega a los 35 kilómetros en la hora y mucha nubosidad. Algo que hay que decir que es más o menos el factor común que viene acompañando y que tiene que ver con la humedad. Se parece mucho al invierno de lo que es el centro y norte del país, Flaco. ¿No te hace acordar un poquito a esto? Sí, sí, claro, claro, obviamente que no. Pero bueno, estamos dentro del momento que tendría que hacer más frío. Si me pregunta usted a mí, para mí tendríamos que estar ya directamente en invierno. Y creo que estamos pasando por un periodo, esto de la humedad, y no tanto frío, un periodo raro. Un periodo, sí, sí, tal cual, ha cambiado, ha cambiado mucho. Yo recuerdo que antes nosotros rescatábamos en Tierra del Fuego que el invierno nos encontraba quizá con lugares más calefaccionados. Por lo tanto, no se sufría tanto. Decíamos, bueno, te abrigás y vos sabés que llegás a tu casa y estás calentito. No así, en el centro y norte del país, en donde llegabas y la humedad te seguía acompañando. Incluso ese frío que por ahí te sentía un poquito en los huesos, ¿viste? Claro. Bueno, viene pasando, viene pasando acá también en el sur. Ha cambiado y bastante el clima, como vos lo decías, Flaco. Bien, vamos ahora a cambiar de tema y vamos a pasar a lo que hacemos todos los días en el primer bloque, que es hablar de cómo está la situación epidemiológica en el país. Exactamente. Con el monitor público de Nación, donde tenemos los datos de las últimas 24 horas. Exactamente. Tenemos los datos de las últimas 24 horas, aclarando que en el día de hoy, después de las 6, se va a conocer también el parte provincial, el parte provincial en relación a la situación COVID y también vacunación en Tierra del Fuego. Bueno, confirmados del día tenemos 18.389 en este día martes. Es un número medianamente elevado, teniendo en cuenta que la cantidad de testeos llega a 74.540. Está bastante elevado el número, te digo. Un poquito más que ayer en el caso de los testeos y también, obviamente, un poquito más en el caso de los casos positivos. Pero ahora, cuando vayamos transcurriendo la semana, seguramente la cantidad de testeos va a ir aumentando. Tal cual. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que hubo un número alto, 576 fallecidos en las últimas 24 horas. Desde acá, y como siempre lo hacemos, nuestro acompañamiento, nuestro fuerte abrazo a cada una de estas personas que han perdido a un ser querido producto de esta enfermedad. Hoy, el parte dice 576 personas en las últimas 24 horas, llevando a una totalidad de 93.142 en toda la pandemia en los diferentes puntos de la República Argentina. Un dato realmente muy alto, un dato muy alto que esperemos poder no revertir, porque la persona que falleció ya falleció, pero sí bajar la cantidad de muertes y la cantidad de contagios diarios. En total, en este momento, hay 6.869 personas en las unidades de terapia intensiva de todo el país, lo cual lleva un número que continúa en descenso, que es 69,5% de la ocupación de camas. Insistimos, un mes atrás hablábamos de un 80%, hoy estamos por debajo del 70% y esa, esa sí, es una buena noticia. Quiere decir dos cosas, por un lado, o al menos a esta conclusión se llegan, ¿no es cierto? Primero, que nos estamos cuidando, las medidas restrictivas vienen teniendo sus resultados. Y por otra parte, el proceso de vacunación que se viene realizando en todo el país, también, porque insistimos, la vacunación no va a hacer que vos no te contagies, pero sí va a disminuir los casos graves de coronavirus que terminan en internación. Bien, y ahora podemos pasar al monitor público de vacunación, también relacionado a Nación. ¿Por qué? Porque todos los días tiene esa modificación. Ayer hablábamos que llegaban más vacunas a la Argentina y obviamente que así fue, porque dosis distribuidas, estamos hablando de 24.311.491. De esas ya se aplicaron 20.221.697. Y ahí estamos viendo también en azul las personas que ya tienen una dosis, son 16.228.833. Y personas que ya tienen las dos dosis, 3.992.864. Bueno, importante este número también que viene aumentando y que tiene que ver con la segunda dosis. Claro, que era la duda y lo que se estaba esperando tanto, ¿no? Exacto, exacto. Generaba, a ver, dos cuestiones. Primero, un poquito el apuro por parte de aquellas personas que recordemos, en su mayoría eran personas mayores de 60, porque se comenzó de 80, de 70, de 60, ¿sí? Lo cual generó precisamente la preocupación. ¿Qué pasó? ¿Se va a vacunar? ¿Se va a poner la segunda dosis? ¿No se va a poner aquellos que se aplicaron la Sputnik B? Que recordemos que el principio de la segunda, es decir, el componente 2 de la Sputnik, está demorado y demás, empezó a generar cierta preocupación. Bueno, se va aumentando, ¿sí? Estamos hablando de casi 4 millones de personas que ya tienen una segunda dosis y eso también es un buen paso. Sí, sí, obviamente que es muy buen paso. Y dentro del monitor también figura Tierra del Fuego. ¿Qué dice? A ver. Donde, ahí abajo lo podemos ver, Tierra del Fuego, dosis distribuidas, estamos llegando a 100.000, porque son 99.453. Exacto. Aplicadas 83.096. Sí. Sí, las personas que tienen una dosis, 63.482. Y las personas que ya tienen dos dosis, 19.614. Bien, buen número, buen número realmente. Y para tener una idea, según mencionaron a nivel nacional y según los datos del monitor público de vacunación, el 35% de la población objetivo está vacunada en todo el país. Y TELAM lanzó un informe con datos del Ministerio de Salud en donde muestra provincia por provincia, ¿sí? Cuál es el nivel de vacunación que tenemos. Vamos a nombrar, si les parece, solamente algunas de ellas, como por ejemplo, vamos a hablar de, puntualmente, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene el 35,74% de la población objetivo vacunada, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de Córdoba. Recordemos que Córdoba es una de las provincias más complicadas en cuanto a la cantidad de contagios, 34,79%. Buenos Aires, ¿sí? 34,46%. La ciudad de Buenos Aires, 44,99%. O sea, el número se viene dando más o menos parecido en todo el país. ¿Por qué no sé? En Tucumán tienen un 37,61%. En Santa Cruz, un 33,25%. Son datos que nos llevan a ver dos cosas. Primero, que se avanza de manera constante en todas las provincias. Y segundo, que realmente se lleva adelante, en este caso, un plan federal de vacunación. En donde, ¿te acordás, Flaco, cuando decíamos, bueno, pero ¿por qué a Buenos Aires le toca un millón de vacunas y a nosotras nos toca mil? Bueno, tiene que ver por el porcentaje. Claro. Exactamente, esa es la idea. Así que, un buen número, un buen número. Tierra del Fuego, insistimos, en este momento tiene un 35,74%. Más de un 35% del público objetivo, ¿sí? Del grupo objetivo de vacunación en Tierra del Fuego ya está vacunado. Esta es una excelente noticia. Es un número alto. Tengamos en cuenta que, perdón, el 35% de la población, no el público objetivo. Ayer decíamos que el público objetivo está al 100%. Claro. Ayer, el mismo gobernador Gustavo Melella lo había mencionado. No nos olvidemos que también hablábamos de algo que comentaba la ministra de Salud, Judith Di Giglio, la semana pasada, creo que fue el viernes, que ella dijo, estamos arriba del 89%. Bueno, ayer, el gobernador Gustavo Melella salió a declarar, con los datos que le brindan desde el Ministerio de Salud, que el público objetivo en Tierra del Fuego está vacunado en un 100%. ¿Cuál era el público objetivo? Bueno, personas de riesgo, recordemos, personas esenciales, como la gente de salud, de seguridad, los docentes, los no docentes. También personas de riesgo, mayores de 18 años, con alguna enfermedad de base. Así que no es un dato menor. Las embarazadas, ¿sí? Esto, tengamos en cuenta, es en base a las personas que se inscriben. ¿Por qué? Quizá vos vas a decir, no, pará, yo tengo una hermana, una conocida, que está embarazada y no se vacunó. Bueno, no se ha inscripto, ¿sí? Esa es la situación. Pero de las personas que se han inscripto y están dentro del grupo objetivo, están todos vacunados. Salieron a decirlo ayer por la tarde a través de un comunicado oficial. Y en total de toda la población, tenemos un 35% en Tierra del Fuego, 35% de nuestra población, que ya está vacunada. Buenísimo. Al menos con una dosis, que es un dato fundamental. Esto, obviamente, que lo vamos viendo a medida que va bajando el rango de edades, porque, bueno, actualmente estamos con personas de 35 años o más, ¿sí? Las personas pueden inscribirse directamente a la página vacunate.tierradelfuego.gov.ar. Paralelamente se continúa con la vacunación de personas de riesgo, que están entre los 18 años y los 59, y ellos lo deben hacer a la página tierradelfuego.gov.ar.vacunatdf. Son las opciones que pueden utilizar para vacunarse con riesgo los de 18 a 59 y sin factores de riesgo mayores de 35. Pero las embarazadas también, ellas en todos sus, con riesgo y sin riesgo, también están pudiendo vacunarse. Para eso lo pueden hacer a los teléfonos 2964-4934-29, corresponde a las embarazadas de Río Grande. En el caso de Ushuaia, al 2901-6040-75. Y en el caso de Tolwin, directamente es presencialmente en el vacunatorio de la localidad de Tolwin. Bien, un tema, ahí lo estamos viendo precisamente, se está vacunando muy rápido. Hoy yo tuve la posibilidad de recibir la primera dosis, se está vacunando muy rápido. Hay 10 boxes de 6 personas cada uno, o sea, se está vacunando a 60 personas a la vez. Y es mucha la gente, realmente, es mucha la gente. Siempre respetando los protocolos, porque se mantuvo la distancia, la sanitización, la utilización del tapabocas y demás. Pero va muy, muy rápido. Es mucha la gente que se está vacunando. Y es muy rápido también el proceso. Simplemente, creo que vos lo contaste a esto, flaco, te sentás, te llaman. Cuando te llaman, vas al grupo en el cual te van a vacunar. Dentro de ese grupo va a haber una persona, personal de salud, precisamente, que te va a explicar cuáles pueden llegar a ser los síntomas por recibir la vacuna, cuál es la vacuna que vos te vas a aplicar. En el caso mío, la AstraZeneca, por ejemplo. Dijo que podía llegar a tener, podía llegar a tener, que no, esto no es necesariamente... Pero no es para todos igual. Exactamente. Que podía llegar a tener algún que otro síntoma, parecido a una gripe, que son los síntomas, precisamente, del COVID. Que simplemente, si tenemos alguno de estos síntomas, como, por ejemplo, dolor de cabeza o fiebre, un tafirol, un ibuprofeno, pero nada más que eso. Fundamental, estar tranquilo, estar tranquilo, y llegar en condiciones. Esto queremos insistir porque es un pedido que hacen desde el Ministerio de Salud. Si vos tenés algún síntoma compatible con COVID, no te presentes a vacunarte, comunicate por el mismo medio que te informaron. ¿Para qué? Para que te reprogramen el turno. No vas a perder tu vacuna, no vas a perder tu turno, porque una vez que vos te inscribiste, ya está asignado, pero sí te piden que tengas ese recaudo, que vayas en buenas condiciones. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y el proceso duró, creo que, 20 minutos. Entonces, una recomendación muy personal, ir abrigados, simplemente, porque esto se realiza, por ejemplo, en Río Grande, en el gimnasio Jorge Muriel. ¿Qué pasa? Lo venimos diciendo también, ventilación cruzada de los lugares, de los ambientes. Bueno, la ventilación está, y si te toca muy temprano, quizá haya un poquito de frío, y en la espera esa de 5 o 10 minutos, sin hacer nada, te puede dar frío. Andá abrigado, únicamente eso, y sobre todo también para evitar enfermarte. Pero es muy rápido el proceso, realmente muy, pero muy rápido. Podés, como no podés tener síntomas, pero es fundamental, fundamental que no te presentes vos con síntomas previos a la vacunación. Fundamental esto, lo explicaba hoy el personal de salud, porque básicamente lo que se necesita al momento de recibir la vacuna es que vos estés en buenas condiciones físicas. Claro, y una de las cosas que por ahí, no sé si vos pudiste ver, Darío, la buena predisposición de la gente, la gente, muchos salen muy contentos después de vacunarse. Yo tuve la oportunidad de estar haciendo notas, de estar charlando con la gente, y la gente lo estaba esperando, lo espera y salió muy contenta del momento que le pusieron la vacuna. Creo que muchos lo están esperando, y muchos confiamos que, obviamente, que es la salvación. O sea, cuanto más nos vacunemos, más posibilidades de que el virus se termine en algún momento. Sí, sí, tal cual, tal cual. Tengamos en cuenta un dato fundamental, y es que esto es voluntario. O sea, no pueden obligarte a que te vacunes. Las personas que salían felices, obviamente, era porque lo estaban esperando, porque estaban contentos, y porque de alguna manera creen en el sistema de salud, creen en nosotros los comunicadores, que les hacemos llegar esta información. Entonces, cuando hablamos de protocolos, cuidados personales y vacunación, bueno, es una pata muy, pero muy importante, la vacunación, y eso ha generado precisamente que la gente se ponga ansiosa y feliz al momento en el cual lo llaman. Claro, sí, sí, seguramente. También, obviamente, que se hizo el plan estratégico de vacunación, tanto en Río Grande como en Ushuaia, donde también te podés inscribir directamente en los hospitales, en los supermercados, si querés, hacemos un pequeño repaso. Sí, por favor. En Río Grande es de lunes a viernes, en el hospital regional Río Grande, de 10 a 14 horas, y en la anónima que está, en San Martín, 553, de 17 a 21 horas. En el caso de Ushuaia, este plan estratégico de vacunación también es de lunes a viernes. En el caso del hospital regional Ushuaia, también es de 10 a 14. Y en el shopping Paseo del Fuego y en la anónima que está en Perito Moreno, 1550, es de 17 a 21 horas. Esto es por ahí para personas que no tienen la posibilidad de acceder a internet, de acceder a las páginas donde uno se puede inscribir. Entonces, de esta manera presencial te hacen el trámite y ya te vas con el turno directamente para poder vacunarte. Así que, bueno, también son más opciones que tenés para poder conseguir el turno para poder tener la vacuna. Y recordamos que las personas que ya se dieron la primera dosis tienen que esperar a que la llamen para darse la segunda dosis. No es que hay que ir a averiguar ni hay que inscribirse de vuelta porque eso ya tienen los datos. Entonces, a medida que vayan llegando le van a ir dando prioridad a las personas que llevan más tiempo vacunadas. Así que, bueno, en ese sentido hay que esperar a que te llamen. Bien, algo también importante tiene que ver con la llegada de las vacunas. Sí, hoy por la noche van a estar llegando vacunas Sputnik V, tanto el componente 1 como el componente 2. Se dice a nivel oficial que a partir del lunes se estaría fabricando el componente 2. Recordemos que el objetivo era poder fabricar algo así como 500.000 dosis semanales. Estamos hablando de 2 millones de dosis mensuales. Hoy el objetivo y la prioridad está en poder cerrar el proceso de vacunación. Por eso se insiste en el componente 2. Recordemos que Sputnik fue la primera vacuna que llevó a la Argentina, pero también tuvo este problema de no cumplimiento en el segundo componente. Así que es algo que se va a comenzar a fabricar en Argentina a partir del lunes. Esta noche están llegando vacunas del componente 1 y 2 también y en paralelo están llegando también Sinopharm y AstraZeneca. Un montón de vacunas que están llegando en los últimos días. Lo mencionábamos recién en el monitor público de vacunación en donde veíamos las que llegaron, las que distribuyeron y las que fueron aplicadas. Algo fundamental, quería decirlo, porque hoy lo vi esta mañana cuando repasaba por ahí los medios del país. La cuestión está de la restricción en los ingresos. Recordemos que se permiten dos vuelos de ingreso, únicamente 600 personas por día pueden ingresar al país provenientes de otros países. Algunos medios salieron a publicar que más de 45.000 personas van a tener problemas para regresar al país. Algunos salieron a decir que al gobierno no les importa la gente que está afuera, etcétera, etcétera. Pero tengamos en cuenta tengamos en cuenta que hay dos variantes que todavía no tienen circulación comunitaria, que es la variante india y la variante... ¿Reino Unido? No, la variante de Sudáfrica. Estas dos variantes no tienen, en este caso, todavía transmisión comunitaria en el país y que son altamente contagiosas, son más contagiosas. Lo habíamos dicho a esto, ¿no? El otro día cuando hablamos con la epidemióloga, nos mencionaba que, por ejemplo, la variante delta era un 60% más contagiosa. Por eso es que se toman las medidas a nivel nacional. De nada sirve continuar vacunando, de nada sirve continuar, por ejemplo, que no permitan abrir los boliches, si se quiere, o los recitales, en donde haya mucha gente, si siguen entrando más variantes de manera libre al país. Esto es fundamental. Y en esto, me gustó, y mucho, me gustó mucho la postura que tomó la oposición, en este caso, que en vez de hacer política, lo que dijo, bueno, Quirós, por ejemplo, que es el Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recordemos, Flaco, que siempre estaba esta pelea en la provincia de Buenos Aires, que la RETA toma una decisión. Bueno, en este caso salieron a decir todos los mismos, completamente aliñados, Cariñano, Florencia Cariñano de Migraciones Nacional, en este caso, Quirós, de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, salieron a decir lo mismo. Las restricciones se tienen que dar mientras menos cantidad de personas ingresen al país, va a ser menos probable que ingrese esta variante que es mucho más contagiosa. A ver, automáticamente vos decís, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Va a estar cerrado el país de por vida? No, no. La idea es poder terminar con el proceso de vacunación y ahí, y ahí recién, ir retomando el ingreso. Después, la cuestión de los 45.000 argentinos que pueden estar afuera y que pueden sufrir o que pueden estar padeciendo no regresar al país, creo que es una cuestión que tiene que analizar el gobierno porque no es lo mismo, aunque suene, esto es una opinión muy personal, no es lo mismo la persona que elige irse de vacaciones porque tiene para irse de vacaciones y lo hace que aquella persona que por ejemplo lo hizo por trabajo, que también es necesario a veces. Entonces, analizar esa situación. Los casos puntuales de cada persona. Exactamente, exactamente. Bueno, hablamos de los testeos, flacos, ¿cómo continuamos en Tierra del Fuego? Bueno, continúan los testeos y bueno, obviamente que ayer se realizaron en el Carlos Margalot, como ya habíamos anunciado, el resultado de 90 hisopados que se realizaron el día de ayer, 10 dieron positivo, ¿sí? Estamos hablando del operativo Cuidar que es el que realiza el municipio. Esto se vuelve a repetir el viernes, este próximo viernes y va a ser en el gimnasio de la Margen Sur en la calle Wonska 490, ¿sí? También se está realizando en el gimnasio de la WOM que hoy se realizó de 11 a 13 horas pero se repite el jueves en el mismo horario. De 11 a 13 hay el Moyano 361 y es solamente para personas asintomáticas. Bien, perfecto. En el caso de Ushuaia, ¿sí? Las personas asintomáticas pueden acercarse al centro modular de lunes a viernes de 15.30 a 17.30 horas y en el caso de las personas con síntomas con previo turno del 107 lo hacen en el gimnasio de la escuela número 15 de lunes a sábados desde las 8 de la mañana. Y otra información que enviaron desde Ushuaia que a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos anunciaron que se va a llevar adelante una nueva jornada de hisopados la semana, esta semana, el martes y el jueves de 14 a 16 en el Hospital Naval. Bien. ¿Sí? Esto salió hace un ratito así que también queríamos comentarlo para la gente de Ushuaia que tienen la opción de ir a hacerse los hisopados y bueno, en el caso de la duda lo primero que hay que hacer es llamar al 107. ¿Por qué? Porque ahí es donde te atienden profesionales y te van a saber guiar y te van a saber decir si los síntomas que tenés corresponden a tener que ir a hacerte el hisopado y ahí te van a dar el turno correspondiente. El 107 es la vía de comunicación ideal para cuando uno tiene dudas. Perfecto. Bueno, en Tierra del Fuego un último dato para cerrar este bloque en Tierra del Fuego hubo 37 casos en las últimas 24 horas 37 fueron los casos según el parte epidemiológico que se va actualizando a diario a nivel nacional. En el día de hoy va a salir también después de la 6 de la tarde el parte semanal de la provincia de Tierra del Fuego. No nos olvidemos que estamos dentro de un DNU que tiene vigencia hasta el próximo 9 de julio 9 de julio en base a la cantidad de contagios que tengamos es que se van a continuar flexibilizando las medidas o se van a intensificar. Por lo tanto vamos a insistir con esto importantísimo continuar cuidándose. Sabemos que podemos cuidarnos aparte sabemos que cuando nos hemos cuidado ha resultado y se ha visto precisamente en el monitor semanal. Así que 37 fueron los casos esperemos que mañana cuando demos a conocer el parte semanal los casos hayan bajado en relación a la semana anterior y que así continuemos durante todo el invierno que va en paralelo con este proceso de vacunación y que podamos llegar finalmente a septiembre octubre noviembre fin de año volviendo a esta normalidad que como siempre decimos extrañamos ya y mucho bien mismo número que ayer 37 ojalá que tengamos algún día de menos cosa de no superar porque en el parte de la semana pasada nos había dado un total de 251 casos y si lo dividimos en 7 da 35 y algo por día estamos ahí estamos al límite un poquito más de lo de la semana pasada pero bueno hay que esperar el parte diario que va a salir hoy a la tardecita hoy lo vamos a estar compartiendo en la edición central de TVP Noticias Flaco tenemos que hacer la primera pausa tenemos un montón de temas para hablar en el día de hoy vamos a estar hablando de deportes vamos a hablar también de ciberdelitos un tema que seguramente habrás visto en otros medios de comunicación que continúa preocupando porque hoy hoy hablamos de ciberdelitos y ya no afecta únicamente a las personas mayores hay muchas personas de 18 en adelante que manejan una cuenta bancaria y que han sido muy pero muy perjudicadas así que vamos a estar hablando entre otros temas de esto El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat Zona Norte cita en sus oficinas ubicadas en calle Pellegrini 511 área asuntos jurídicos en el horario de 9 a 14 horas a las siguientes personas por razones que a su presentación se les hará conocer Romero Micaela Paula Zapata Laura Ivana Ferrera Cecilia Andrea Infante Simena Noemí Marroquin Díaz José Davoli Andrea Silvana Marastoni Mercedes Laura Selen Eusebio Bianchini Victoria Federat Hugo Ortiz Caballero Liliana Graneros Julio y Cárcamo Alvarado María No estás sola denuncia si eres víctima de violencia que nadie te quite el amor por la vida Amo vivir Conducido por Claudio Pardo Simple y Claro Todos los viernes de 21 a 22 por la Televisión Pública Follina Bueno, seguramente viste el partido lo hablamos hoy con una picada y con la familia seguramente ¿Qué te pareció a vos? A mí me gustó a mí me gustó obviamente que esto está muy ligado al haber ganado al haber visto varios goles pero me pareció que la selección estuvo jugando mejor que los partidos anteriores que vimos que nos dejó con esa pequeña duda podríamos decir Será como dicen los medios especializados en deporte que Messi está afilado ya y que de esta manera va a encarar los cuartos de final Bueno, lo que pasó fue que Argentina ganó ayer 4 a 1 a Bolivia recordemos como lo había dicho nuestro compañero Cova hablábamos del equipo más flojo del grupo A Bolivia que lamentablemente no logró conseguir ni siquiera un punto un punto en esta fase obviamente que no pasó a la segunda ronda Sí, la verdad que es un partido que arrancó bien se puede decir que muy pero muy movido porque de entrada sí llegaba la primera jugada del Kun Agüero creo que fue a los 3 minutos en donde ahí está tapa en dos oportunidades el arquero que fue la figura el arquero de Bolivia fue una de las figuras Sí, sí creo que fue el mejor jugador que tuvo Bolivia Sí, sí, sí tal cual primero al Kun después a Correa bueno después vemos el golazo precisamente en este caso del Papu Gómez que viene muy bien vos sabés que yo como no tengo tanto fútbol no lo conocía el Papu Gómez no lo tenía pero ha hecho bien las cosas porque además está haciendo goles es decir tenés un montón de jugadores como Agüero tenés Messi tenés Di María etcétera pero te aparece un Papu Gómez si te mete goles que es lo que necesitamos para ganar los partidos y es lo que venimos exigiendo también ahí vemos penal pateado por Leo Messi muy bien pateado se pone 2 a 0 Argentina que ya se encaminaba como decíamos a los cuartos de final recién llevaban 33 minutos cuando hizo el gol Leo Messi no ni se movió el arquero cuando le pateó Messi no le dio oportunidad ni a tirarse para alguno de los dos lados no, no, no muy bien bueno y acá también la definición impecable impecable la definición de Messi que queda frente al arquero solo y pase de Agüero en este caso fue al revés fue Agüero Messi Messi definió muy bien poniendo el tercer tanto que era un poco también lo que pedíamos otro buen gol de Messi más allá del penal porque lamentablemente Messi tiene este problema de ser Messi y que se le exija siempre un poquito más si no hace goles siempre decimos ah jugó mal Messi bueno en este caso hizo el de penal hizo este otro para poner el 3 a 0 a los 42 minutos como para irnos al segundo tiempo con tranquilidad podríamos decir totalmente también había bajado ya un cambio Argentina en cuanto al juego fue regulando algo que por ahí yo veía que los ponía un poquito incómodos a los periodistas ahí vemos el descuento entonces por parte de Bolivia que se ponía 1 a 3 en este en este segundo tiempo en ese caso fue Erwin Saavedra quien hizo el gol a los 60 ahí a los 10 15 de haber arrancado el segundo tiempo exactamente exactamente bueno y ahí vamos el 4 a 1 definitivo para básicamente ya terminar el partido a ver varios rebotes se dieron varios rebotes el arquero se atajó todo mirá ahí estamos viendo nuevamente fue la figura algo que me gustó y mucho y mucho del partido al finalizar fue precisamente la imagen la imagen del arquero boliviano con Lío Messi cuando salieron abrazados los dos grandes jugadores sí abrazados en el partido creo que fue la figura no sé quizá me van a se van a enojar si digo esto pero para mí fue la figura lamentablemente bueno fue 4 contra 1 no ayudó el equipo tampoco si no ayudó el resto del equipo un arquero solo un jugador solo no puede hacer todo y de esta manera si Argentina golea por primera vez y desde hace ya varios partidos algo que se estaba pidiendo porque creo que la gran crítica que se venía haciendo era esto de meter un gol de manera temprana después ir relajando y relajando y ¿qué pasaba después? o terminaban empatando o terminábamos muy pero muy ajustados bueno no fue el caso se dio este 4 a 1 Argentina Bolivia recordemos Bolivia ya no tenía posibilidad de hacer el pasaje a la segunda ronda con este resultado Argentina mejor del grupo ¿no es cierto? salió primero en el grupo A clasifica a los cuartos de final y enfrenta a Ecuador una muy buena noticia por algo que mencionaba Cova también ¿no? obteniendo este resultado logrando esta cantidad de puntos Argentina se aseguraba de jugar con Brasil únicamente si los dos llegaban a la final lo cual le da un condimento extra y una motivación también una motivación yo a ver en lo personal lo veía muy motivado a Leo Messi que jugó los 90 más los alargues ¿sí? hubo cambios hubo un poquito de recambio algo que venía mencionando Cova también respecto a la posibilidad de cambio sobre todo ante la situación de algunos jugadores de tener tarjetas de estar amonestados y de correr el riesgo de no poder jugar en los cuartos de final así que por eso digo para mí está acertado Leo Messi motivado y Argentina con este 4 a 1 clasifica a esta segunda ronda y va a estar jugando contra Ecuador exacto viernes y sábado va a haber actividad como decías vos en el caso del viernes va a estar jugando Perú con Paraguay a las 18 horas Brasil Chile a las 21 y el día sábado ahí sí juega a las 19 horas Uruguay Colombia y Argentina Ecuador a las 22 de ahí se van a jugar las semifinales el lunes y martes 5 y 6 y por el tercer lugar el viernes 9 y la final de esta copa va a ser el sábado 10 a las 21 horas en el Maracaná 10 de julio a las 21 horas en el Maracaná bueno ¿estaremos ahí? sí en el Maracaná no obviamente que lo vamos a estar mirando por la tele reiterame Argentina entonces Flaco ¿cuándo? ¿los cuartos? sí este sábado a las 22 horas contra Ecuador perfecto bueno transmisión por supuesto de la televisión pública fueguina y bueno en el avance si se da y podemos llegar a la final sería entonces Flaco como vos decías el sábado 10 de julio a las 21 horas bueno yo creo que vamos a llegar yo creo que vamos a andar bien así que ya vamos a estar hablando por supuesto de Argentina y de su avance en esta copa América 2021 Brasil 2021 bastante particular teniendo en cuenta que se iba a jugar primero en Argentina y en Colombia primero se bajó Colombia después se bajó Argentina se terminó definiendo Brasil y bueno ya estamos hablando de los cuartos de finales que se vienen para estos días bien vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a gobierno en tu barrio un operativo que está realizando el gobierno y esto se está realizando en el día de hoy comenzó a las 13 hasta las 16 horas en estos operativos podés hacer muchas consultas bien sobre por ejemplo la tarjeta alimentar monotributo social becas egresar y progresar trabajo programa hogar pensiones no contributivas por discapacidad y certificado único de discapacidad reclamos sobre diferencias de los servicios de telefonía móvil internet también de prestación básica universal podés hacer las consultas sobre programas de desarrollo humano que son Red Sol cuidamos cuidemos la mesa folina y tarjeta para la comunidad celíaca también programas de educación programas de juventud y turnos para la vacunación contra COVID-19 para mayores de 35 años con o sin factores de riesgo esto es hoy de 13 a 16 si en isla de los estados y prefectura naval bien el operativo que realiza el gobierno que se llama gobierno en tu barrio buenísimo buenísimas estas iniciativas siempre lo decimos todos los programas que se bajan de nación los programas que salen a nivel provincial están bárbaros porque son para beneficios de personas que realmente lo necesitan pero los programas que funcionan son aquellos que la gente puede realizar muchas veces aparecen dudas ingresas a la página no terminas de entender cómo manejarlo lo cual termina llevando en muchas ocasiones y personas que realmente lo necesita a desistir a decir bueno no avanzo por este lado este tipo de programas y gobierno en tu barrio está bueno para conocer para poder ir y sacarte todas las dudas que tengas para hacer las preguntas que tengas que hacer y poder avanzar con estos programas que vos querés implementar para tu vida por una cuestión de necesidad bien obviamente que ya comenzó pero bueno hay tiempo hasta las 16 horas hay tiempo Flaco a ver meses atrás nosotros hablábamos de la situación de los desempleados la cuestión de desempleo lo dijo lo dijo el mismo ministro de trabajo de la provincia Marcelo Romero es preocupante en Tierra del Fuego es algo que se replica en realidad en todo el país sobre todo desde el año 2020 2021 con toda esta situación que se viene viviendo se ha complicado se ha complejizado incluso mucho más nosotros estamos ahora con Sofía Abido ella es de la asociación de desempleados fueguinos tuvimos la posibilidad de hablar con ella meses atrás cuando conformaron esta asociación Sofía ¿cómo te va? Darío Medina y Gustavo Giglio y te saludan Hola Darío hola Gustavo ¿cómo están? ¿qué tal Sofía? Sofía bueno muchas gracias por tu tiempo sabemos que hoy se iban a juntar nuevamente para realizar un reclamo en este caso acá en la ciudad de Río Grande contanos un poquito así es hoy nos autoconvocamos frente a la Casa de la Cultura a partir de las 14 horas ahora en minutos nada más para poder ser escuchados el municipio nos había recibido la nota y nos dijo que íbamos a tener reunión pero bueno nunca más nos llamaron para poder concretar esa reunión y por suerte tuvimos reunión con gobierno con Karina Fernández dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo obtuvimos diferentes propuestas ahora que nos queda poder juntarnos y ver y decidir a ver qué es lo que se puede hacer bien ¿cuáles eran las propuestas que les dieron desde gobierno? bien nos ofrecieron poder realizar cursos para los chicos que no tengan experiencia poder ayudar dentro de nuestro listado a la gente que tiene algún que otro emprendimiento él también hacer un curso que se hace de observación pesquera que se va a abrir ahora dentro de poco diferentes cursos lamentablemente la gente no es eso lo que lo que lo que quiere necesitamos un trabajo pero bueno también dentro de la agrupación han surgido diferentes ideas a ver si si es que se pueden concretar para que se abran más puestos laborales y pensamos iba a hablar con la señora Gabriela Castillo bien ¿cuáles son las ideas que propusieron? y surgieron digamos y dentro de esas obviamente no un trabajo en un trabajo fijo pero si por el momento temporal porque sabemos en el contexto que estamos viviendo muchos ofrecieron pensaron propuestas como el pintado de escuelas de CAPS de no sé diferentes puntos en la ciudad que por ahí son necesarios que estén arreglados que estén pintados el poder ver qué lugares se pueden arreglar donde se necesite algún albañil algún carpintero entre otras ideas que bueno a medida que va pasando el tiempo la gente va enviando ¿aproximadamente cuántas personas integran la asociación en este momento y que están buscando trabajo? y aproximadamente son dos mil dos mil tenemos gráficos de barra si en algún momento después se nos da la posibilidad de que nos puedan invitar podemos llevar esos gráficos para poder mostrar por ejemplo el 57% tiene carga familiar después tenemos mucha gente con estudios títulos muchos cursos de secretariado administración en recursos humanos tenemos mucha gente con muchos estudios también tenemos gente en estado de vulnerabilidad que por ahí no recibe ningún tipo de ayuda eso te iba a preguntar Sofía hay personas que no te iba a preguntar esto en realidad si hay personas que están recibiendo algún seguro de desempleo algún algo del estado nacional o provincial y el motivo y el motivo por el cual no lo reciben ¿tenés idea? eso vamos a empezar a trabajar recién la semana que viene porque tenemos el listado de estas personas el poder comunicarnos con ellas poder preguntarles por qué no reciben esta ayuda o qué es lo que pasa y poder también ser un nexo entre las personas que ayudan con un plan con una bolsa y hacer el nexo entre ellos y gobierno o municipio Bien ¿de las edades qué nos podés decir? Tenemos de todo de todo tenemos jóvenes de 18 años que también están apenados porque al no tener experiencia no los quieren llamar desde ningún puesto de trabajo y también tenemos gente hasta los 60 años es la persona más grande que también se sienten muy mal porque dicen que ningún trabajo lo quieran recibir por la edad porque muchas veces se pone el límite de edad así que tenemos de todas las edades de todas las edades En promedio te quería preguntar ¿hace cuánto que están sin trabajo el grupo? digamos en promedio ¿no? Mira tenemos gente que está hace 6 años sin trabajo algunos hace 2 algunos desde que arrancó la pandemia pero la mayoría viene hace años sin trabajo y la mayoría como te digo dentro de nuestro listado son gente folina Bien ¿y se conocen los motivos por los cuales no encuentran trabajo? ¿han encontrado una respuesta a esto? No la verdad como siempre decimos no sabemos qué es lo que pasa con la gente folina que no la toman muchos han tenido experiencias de tener entrevistas y que por ejemplo de 5 personas una es folina y porque eso es folina no te toman pero no es que no es que nosotros hemos como por así decirlo hecho un ejemplo no son casos reales que la gente viene y nos cuenta con respecto a esta situación que pasa seguido Bien Sofía me decías entonces que se juntan ahora a partir de las 2 de la tarde contanos la dirección y qué es lo que van a estar haciendo entonces Así es vamos a estar a partir de las 14 de la hora frente a la Casa de la Cultura en la Costanera en donde bueno una vez que ya se reúna bastante cantidad de gente vamos a empezar a marchar también vamos a estar juntando firmas porque recordemos que tenemos el proyecto de ley para que el fueguino y el residente con más de 4 años sea prioridad a la hora de que hacen diferentes puestos de trabajo Así que vamos a recolectar queremos llegar a las 5.000 firmas porque sabemos para que un proyecto se apruebe para que sea ley se necesitan 5.000 firmas aproximadamente Bien Sofía bueno mucho éxito te mandamos un abrazo grande y te agradecemos tu tiempo Gracias por comunicarse y bueno cualquier cosa les estoy avisando Gracias Sofía Viedad entonces de la Asociación de Desempleados fueguinos una situación bastante particular que ya hemos tratado en este programa está el pedido entonces hoy van a estar juntándose van a estar marchando y van a hacer en este caso el pedido de firmas quieren llegar a 5.000 para que este proyecto pueda ser tratado precisamente entiendo en el Consejo Deliberante así que esperemos que se pueda avanzar sobre esto según lo que ella menciona hay aproximadamente 2.000 personas que están desempleadas de 3 a 5 años sin poder trabajar Situación muy complicada Darío no se lo deseamos a nadie obviamente estar sin trabajo teniendo familia y con todo lo que eso conlleva gastos comida alquiler que es un poco lo que hablamos siempre quizá hay que apuntar a esto a tratar de generar fuentes de trabajo más que a dar soluciones inmediatas pero que son pan para hoy y hambre para mañana creo que debería trabajarse esto y lo digo a nivel nacional con el objetivo de poder generar nuevamente una cultura del trabajo que fue la que hizo crecer a este país porque no nos olvidemos que este país es lo que es por gente que vino de otros lados a trabajar básicamente y que hoy que la gente esté pidiendo trabajo que lo esté pidiendo para poder salir adelante realmente es algo inexplicable así que esperemos que se pueda resolver en el corto plazo momento de hacer una nueva pausa pero quedate porque tenemos mucho más en agenda ya venimos bueno estafas virtuales un tema que habla el país habla la provincia por supuesto sobre todo porque en los últimos años y con este contexto de cuarentena que nos ha llevado un poquito más a la virtualidad ha bajado también el rango etario de las víctimas si se quiere cada vez más personas y de menor edad de 18 años en adelante son víctimas de este tipo de ataques nosotros estamos con Martina López ella es investigadora de seguridad informática del ESET Latinoamérica te damos la bienvenida Martina ¿cómo te va? Darío Medina y Gustavo Giglio y te saludan buenos días Darío buenos días Gustavo ¿cómo te va? bien todo bien por suerte qué bueno muchas gracias por tu tiempo hablábamos de este tema ya hace varios días es noticia a nivel nacional a nivel provincial contanos un poquito cuál es la manera más común de operar cuál es la manera en la cual más ataques digamos virtuales hay respecto a si se quiere a las cuentas bancarias y demás qué es lo que se ha implementado en el último tiempo y cuáles son los peligros que corremos bueno en un primer lugar podemos encontrar aquellos métodos que quizás son más conocidos quizás ya hace algún tiempo podemos ver en los cuales los cibercriminales los atacantes se comunican mediante correo electrónico con sus víctimas alegando ser el banco diciendo que hay algún tipo de error en esta cuenta bancaria o que hay algún tipo de problema que se debe solucionar ya sea porque hubo un préstamo que debe ser aprobado al nombre de la persona o alguna actividad que supuestamente llama la atención para los empleados del banco y le solicitan a las personas que ingresen a algún link a algún sitio a alguna página web controlada por los cibercriminales que se suele parecer en apariencia en aspecto usan los mismos colores usan los logos de cualquier tipo de banco independientemente de si la víctima es o no cliente si saben este dato o no y en este le logran bueno obviamente quitar todos los datos personales ya sean datos de las tarjetas que posee la víctima o credenciales de cuentas bancarias o también información personal para usar en un posterior ataque ya sea telefónico u otro ataque por correo electrónico ¿Cuál es el primer paso en cuanto a los ataques? ¿No es cierto? ¿Cuál es el primer paso para poder detectarlo? esto que vos mencionabas ¿no? ¿Se comunican con vos a través de un mail por ejemplo ¿no? Puede ser un correo electrónico pero también puede ser por teléfono celular puede ser una llamada también bien se comunican por medios no oficiales ya sea por un correo electrónico que no pertenece al banco o a la tarjeta mismo o también por un celular que cuando estamos hablando de llamadas quizás es más fácil no darnos cuenta de que se trata de una comunicación no oficial bien a ver esto ocurre a nivel mundial en Argentina ¿ha aumentado la cantidad de casos en el último tiempo? Sí, totalmente devenido por la pandemia del coronavirus muchos de los cibercriminales están utilizando más allá de más ataques también este tipo de conflictos este tipo de problemáticas o también oportunidades como puede ser ofrecer o avisar que la víctima supuestamente tiene que cobrar un bono dado justamente por ya sea el ingreso de emergencia que se vio el año pasado por el gobierno o algún ingreso digamos como un bono adicional por la pandemia del coronavirus Martina en este caso las personas que por ejemplo tienen un llamado o reciben un mail ¿cuál es el consejo? directamente no contestar no pasar ninguna clave ninguna contraseña y en el caso dirigirse al banco o a la tarjeta de crédito y hacer la consulta totalmente ante la duda siempre es mejor cortar con la comunicación y comunicarnos nosotros mismos la víctima misma desde un medio que sea realmente que conozcamos que sea oficial buscar en las páginas del banco buscar en las redes sociales verificadas del banco a dónde llamar a dónde comunicarnos por cualquier motivo ya sea si es una comunicación que efectivamente es real entonces el banco nos lo va a notificar cuando nosotros llamemos o cuando nosotros nos comuniquemos y si es algo que no es verídico o si es una estafa podemos quizás alertar al banco y tener nosotros la seguridad de que realmente no se trataba de algo verídico ¿cómo hago para darme cuenta de eso por ejemplo? porque a ver la manera en la cual operan creo que nadie quiere caer en una estafa eso está claro ¿no? pero ¿cómo lo puedo detectar yo? bueno este tipo de estafas se basan porque como bien pueden saber la idea o lo que buscan los subriminares no es robar directamente esta información sino que uno mismo como víctima esté convencido de que está hablando realmente con el banco y entregue los datos sin ningún tipo digamos de resistencia con lo cual es importante detectar cuando requieren o hacen hincapié mucho en que nosotros entreguemos datos datos que si el banco se está comunicando con nosotros deberían tener como nuestro número de cuenta con qué tarjeta operamos nuestro nombre nuestro apellido muchas veces estas llamadas se realizan totalmente al voleo o estos correos electrónicos son totalmente genéricos con lo cual es importante entender qué tipo de datos tienen estas personas que los diferencian del banco ya sea como bien dije antes nos solicitan datos que ya deberían tener como nuestro nombre apellido qué tarjeta utilizamos cómo operamos también se hacen hincapié en intentar que nosotros ingresemos a algún lugar ya sea una página web o que vayamos al cajero acompañados por ellos hablando en nuestro teléfono este tipo de actividades conllevan a digamos las estafas que estamos viendo más comúnmente hoy en día bien ningún banco entonces ninguna entidad financiera te recomienda este tipo de actividad es decir de llamarte y decirte bueno ahora andás hasta el cajero eso no existe digamos no totalmente cualquier tipo de actividad que requiere ir al cajero van a solicitar que vos vayas y que te atiendas digamos por empleados del banco pero nunca va a suceder que alguna entidad bancaria te llame para acompañarte al cajero y realizar algún tipo de actividad y en el caso por ejemplo no sé si es si corresponde esta pregunta a vos directamente pero en el caso que por ejemplo entran a tu cuenta se hacen una transferencia de dinero eso una vez que detectan que fue algo hecho con esa intención ¿te devuelven el dinero o ya es un trámite que uno tiene que hacer con la gente del banco? totalmente este trámite debe hacerse con el personal del banco articulado también con la policía es importante y ya sea por vergüenza o por desconocimiento saber que este tipo de delito se debe denunciar no importa en qué etapa del proceso si ya fuimos engañados o todavía los cibercriminales nos están intentando engañar es importante poder denunciarlo tanto al banco como a la policía para poder digamos hacer este trabajo conjunto y lograr que nos devuelvan el dinero si es posible Martina para ejemplificar un poco vos nos podés plantear un caso un caso común y sencillo en el cual la gente cae por más que uno dice no, no podés caer en esto un caso común para tenerlo en cuenta sí, mirá les voy a nombrar un caso en el cual hemos tenido hemos constatado de qué ha sucedido de hecho han llamado a llegados en donde se hacían pasar por alguna entidad financiera asociada a la ANSES y alegaban que como este año no se va a entregar el bono del IFE un bono que se entregó el año pasado a manos del gobierno la ANSES propiamente dicho estaba entregando este tipo de bonos digamos personalmente llamado persona a persona a sus casas dirigida a adultos mayores a desempleados y en ella te hacían este tipo de engaños que yo comentaba anteriormente donde te mencionaban que debías atender una llamada que te iban a hacer horas después en donde un asistente te iba a guiar al cajero en donde ibas a tener que aceptar esta transferencia colocando un código modificando algunos aspectos de tu cuenta bancaria para poder recibir este dinero y mediante un trabajo que parece de hormiga durante horas y horas hablando con las personas por teléfono lograron que efectivamente colocaran este supuesto código de autorización que no era más ni nada menos que entregar un token o cambiar la cuenta de la clave del home banking de la víctima para poder así realizar tomar control digamos de la cuenta y realizar este tipo de transferencias fraudulentas es muy simple pero es un caso real parece increíble vos lo decías ¿no es cierto? un trabajo de hormiga y precisamente quienes cometen estos ciberdelitos se toman las horas de trabajo que se toma una persona las horas de trabajo diaria para realizar esta actividad realmente es increíble a ver para continuar sobre este tema algo que a mí me interesaría es en caso de que a mí me pase a mí me pasa lo denuncio automáticamente ¿ha existido la posibilidad? ¿ha pasado alguna vez que han agarrado alguna red que trabaja sobre esto o la denuncia si se quiere es una mera formalidad? han desbaratado bandas enteras como bien mencionabas anteriormente se tomaban como trabajo esto tenían una especie de red clandestina de departamentos en donde operaban con muchos números de teléfono computadoras celulares se ha secuestrado dinero con lo cual este tipo de evidencia este tipo de denuncias se da fruto realmente y podemos no solo recuperar nuestro dinero sino también prevenir que le pase quizás a una persona que esté un poco más desprevenida que nosotros está bien perfecto yo te preguntaba Martina porque cuál es el comentario común te estafan yo escuché a muchas personas decir ya está no lo denuncio porque al fin y al cabo no los van a agarrar no voy a recuperarme dinero es fundamental realizar la denuncia entonces totalmente es una buena es una buena idea y es algo que me gustaría comunicar y nos gusta comunicar desde este lado de la seguridad es que hay que perder el miedo la vergüenza y el pensar que quizás con nuestra denuncia no nada sucede porque obviamente las fuerzas policiales cuentan con una tecnología mayor donde es posible en algunos casos hasta rastrear a este tipo de criminales y poder desbaratar bandas enteras ya hemos tenido casos sin ir más lejos también en nuestro país bien y dónde se puede realizar la denuncia se puede realizar como cualquier delito en una comisaría común y corriente y si no llamando a lo que es la sección de delitos tecnológicos en donde también se puede realizar la denuncia mediante mediante vías telefónicas en los portales de gobierno en los portales gubernamentales podemos encontrar este número de teléfono todo lo que es ministerio de seguridad en este caso de la nación bueno Martina te agradecemos mucho tu tiempo te agradecemos mucho tu tiempo toda la información necesaria como decíamos porque viene ocurriendo desde hace rato y va aumentando va aumentando al parecer el hecho de la pandemia ha generado muchísima imaginación ¿no es cierto? en estos tipos de delincuentes ¿no es cierto? que trabajan realmente trabajan y mucho estafando a la gente y bueno la manera es precisamente a través de la información y siempre realizando la denuncia como vos decías totalmente sí es una temática importante y es una tendencia que crece y no parece que va a parar de crecer con lo cual es importante estar informados Martina te agradecemos mucho te mandamos un abrazo grande por favor muchísimas gracias bien interesante la verdad el tema porque lo decíamos flaco todos tenemos algún conocido al cual le ha llegado un mail parecido al del banco que lo lleva a una página que es parecida a la del banco pero es un banco que quizá nunca en su vida con el cual nunca en su vida habían operado eso empieza a generar ciertas dudas bueno fundamental lo que decía Martina ¿no es cierto? el banco nunca te va a pedir información que ya debería tener y vos ante cualquier duda tenés que acercarte a la entidad financiera en la cual vos te manejas para evitar este tipo de ataques y de este ataque virtual y en caso de ser víctima realizar la denuncia como corresponde en este caso en nuestra provincia en la comisaría o al 101 a mi me pasó el año pasado que tuve un llamado me había ganado un premio de plata en efectivo y un celular de los últimos y la idea era esa que tenía que ir al cajero pero obviamente enseguida me di cuenta seguí charlando para ver que era lo que me decía nada más pero bueno después me terminó cortando la persona pero y a varias personas conocidas de acá de Río Grande le pasó algo similar era plata en efectivo que te la transferían a tu cuenta por eso querían que vaya al cajero y después me iba a llegar un celular último modelo así que bueno a tener mucho cuidado con todo esto porque en estos momentos nadie te regala nada a no ser que vos no sé te hayas inscripto en algo hayas no sé en un sorteo en un bono contribución algo que vos sepas que hiciste si no no así porque si te van a regalar algo vamos a continuar y vamos a hablar un poquito de deportes porque el fin de semana se realizó un campeonato de tenis de mesa tenis de mesa más conocido también como ping pong pero ahora se llama así tenis de mesa Cristian Hernández dio el golpe y se quedó con su primer torneo local de la temporada 20-21 de tenis de mesa se impuso en la final sobre el Juan Parún por tres sets a uno este encuentro como decíamos fue en el Club San Martín el día domingo entre las damas también la campeona fue Antonella Roldán que sumó la mayor cantidad de puntos en el certamen y se quedó con el título segundo título en su temporada además Antonella se ubica ahora como la número uno del ranking local hablando en esta categoría segunda finalizó Lucía Campano y tercera Julieta Burgos en la categoría sub 15 Franco Elgueta ratificó su supremacía en la divisional y se impuso nuevamente en esta categoría así logró su sexto título en siete presentaciones que lleva esta categoría en el segundo lugar terminó Tomás Ciervo tercero Jan Jovanovic y cuarto quedó Lautaro Hernández en la sub 13 los más chiquitos se disputó la primera fecha el triunfo fue para Lautaro Hernández que se consagró campeón de la categoría terminó segundo Bautista Vélez y tercero Fabricio Jasper y por último la divisional sub 9 el campeón fue Benjamil Moya sumó su segundo título consecutivo y ahora pasó a liderar el ranking de la categoría menor segundo termina Lucas Torres tercero Felipe Solís cuarto Diego Soria y quinto Tiago Cirgo bueno con esto este torneo de tenis de mesa que se realizó en el gimnasio del club San Martín una actividad también muy entretenida muy lindo el tenis de mesa en algún momento tuve oportunidades de jugarlo no profesionalmente pero sí para divertirme la verdad que es algo entretenido bastante difícil no sé si tuve alguna buena oportunidad de jugarlo sí, sí era muy malo era muy malo por eso digo ni lo menciono ¿usted era bueno? intermedio intermedio no, no tampoco no, porque cuando dijo lo hacía para divertirme ya como que no, bueno pero es una actividad por ejemplo en el norte íbamos a la pileta y estaba la cancha para alquilar y uno se pasaba horas jugando pero tampoco era para meterse en un torneo porque hay gente que la tiene muy clara como los que estuvieron en este torneo en el San Martín el fin de semana bien gracias Flaco tenemos que hacer una nueva pausa una nueva pausa pero tenemos más temas para compartir acá en la agenda así que quedate ya venimos lo comentamos en el día de ayer 28 de junio se conmemora el día de la comunidad del orgullo del LGBTIQ+, en un ratito vamos a estar hablando de este tema tenemos una comunicación telefónica desde Ushuaia pero antes vamos a hablar con el señor Nacho Gómez que hoy viene con un poquito más de edad ayer fue su cumple lo festejamos durante todo el día hoy le damos la bienvenida ¿qué se siente tener 26 años? Nacho bienvenido ¿cómo andas? una cosa totalmente no, la verdad que cada vez lo trataron bien me trataron realmente muy pero muy bien la verdad que la pasamos muy linda en el programa a la tarde hicimos una especie de festejo no íntimo sino porque fue a través de videollamadas con los televidentes muchos se sumaron a través de nuestra sesión de Zoom así que fue como un cumpleaños virtual a través del programa a través de la pantalla de la TV Pública Fugina algo totalmente inédito nuevo para mí la verdad que la pasamos realmente muy bien hizo pública su vida privada sí, sí y además por supuesto recibimos todo el cariño de la gente los televidentes cada uno que llamaba saludaba así que fue realmente muy emotivo salió mi mamá hablar al aire por teléfono contó algunas anécdotas de mi infancia también Mika mi mujer con Lian nuestro pequeño también mandaron un videíto así que muy emotivo y después bueno obviamente compartiendo un poco con la familia después de acá del canal qué lindo qué lindo Nacho bueno me alegra mucho que la haya pasado bien hoy día de nuestros cámaras también así que es prácticamente una semana de festejos una semana de festejos dejame saludar por supuesto a todos los camarógrafos a todas las camarógrafas del país y por supuesto también a nuestros compañeros de aquí de la televisión pública a cada uno de ellos bien qué tenemos hoy Nacho vamos a trabajar un poco vamos a trabajar por supuesto vamos a hablar de tecnología de redes sociales y hoy nuevamente de la plataforma de streaming de Netflix una noticia cortita pero que seguramente a muchos les va a interesar desde el pasado lunes ya se habitó para los teléfonos celulares que funcionan con sistema operativo Android o también las tablets las tablets que funcionen con este sistema operativo bueno van a poder utilizar la nueva función de descarga viste cuando tenemos la descarga parcial tenemos obviamente la opción para descargar una serie o una película para luego verla sin conexión pero muchos tenían este problema de que bueno quizá estaban descargando la película o el capítulo de su serie favorita y se quedaban sin internet se quedaban sin datos tenían que salir y el teléfono obviamente se queda sin conexión cuando salís de tu casa debido a que ya te alejaste demasiado de la red wifi bueno Netflix habilitó para los sistemas operativos Android por el momento luego lo van a habilitar para los teléfonos celulares Apple la descarga parcial ¿qué es eso? vos estás descargando va por el 50% de descarga el capítulo te tenés que ir bueno ese 50% vos lo vas a poder ver ajá bien antes sí o sí teníamos que esperar que la descarga se complete que llegue el archivo completo claro el archivo completo bueno ahora esta descarga parcial para que vos vayas viendo a medida que vas descargando también y esto se aplica por supuesto al sistema de reproducción por ejemplo vos estás viendo algo en tu casa baja la señal del wifi quizá hay muchos dispositivos conectados guarda con los vecinos esos que te roban nunca falta el vecino que te roba la clave o que te hackea te hackea tu red wifi y bueno de alguna manera logra engancharse logra conectarse pero también funciona para de esa manera quizá no tenés buena conexión a internet y estás viendo una película una serie algún capítulo y bueno lo vas a poder terminar de ver gracias a esta a esta descarga parcial hace bastante tiempo ya Netflix habilitó lo que es este sistema offline sin conexión donde vos podés seleccionar tu película tu capítulo favorito para luego verlo en tu teléfono celular o en una tablet o en una computadora bueno ahora con este sistema de descarga parcial vas a poder ver el capítulo hasta donde descargó pero vas a poder verlo quizá podés descargarlo un poco y ver de que se trata y después bueno seguís descargándolo aparte otro día en otro momento y lo ves cuando vos quieras justamente son servicios de streaming es contenido on demand a demanda así que cada uno lo puede ver cuando quiera ya lo probó ya lo probamos ya lo probamos yo tengo teléfono con sistema operativo Android y la verdad que sí funciona realmente muy pero muy bien quizá si todavía no tienen esta opción habilitada en la aplicación esto es importante aclararlo primero que es desde la aplicación no es desde la página de Netflix no es que estés en el celular no es desde la página claro es desde la aplicación y obviamente tiene que estar actualizada ya que es una actualización muy reciente desde el lunes pasado y bueno obviamente desde la empresa informaron que dentro de muy poco lo van a habilitar para las otras marcas como es de la empresa Apple que tiene otro sistema operativo está bueno está muy bueno Nacho bueno ahí sí sonaron los vecinos que robaron el wifi una vez porque quizá tenés que para volver a entrar en la aplicación recomiendo cada tanto cambiar la clave de wifi es un buen consejo Nacho muchas gracias muchas gracias a ustedes luego mañana bueno lo decíamos en el día de ayer se conmemoró el día del orgullo a nivel internacional el LGBTIQ+, bueno un año un año bastante particular no es cierto en la República Argentina cuando se comenzó a hablar de esta si se quiere recuperación de derechos derechos que en nuestro país no teníamos al momento de tratar este tema tanto en el Senado como en diputados empezó a generar cuestiones a favor cuestiones en contra finalmente semanas atrás lo decíamos se aprobó finalmente el cupo laboral trans el cupo laboral trans que establece que cualquier cualquier organismo del Estado tanto del Ejecutivo como del Legislativo como del Judicial tenga al menos el 1% destinado a personas de la comunidad trans travesti transexual esto lo que busca ni más ni menos es que puedan recuperar ciertos derechos a los cuales no han podido acceder ¿por qué no han podido acceder? básicamente por una cuestión de discriminación que se vivió a lo largo de la historia sobre este tema vamos a hablar en este caso con Erika Moreno ella es militante de la Red Diversa Positiva TDF Erika ¿cómo te va? Darío Medina y Gustavo Giglioni te saludan hola buenos días ¿cómo están? un placer que nos hayan convocado para participar en esta entrevista muy agradecida y un saludo a toda la audiencia bueno muchas gracias a vos por tu tiempo contanos un poquito cómo se vivió la jornada del día de ayer la jornada del día de ayer fue más que nada un día de celebración un día de tener muchas emociones encontradas y bueno estamos a disposición para trabajar y hacer mesas de trabajo para implementar los distintos lugares y estamentos para que se regalmente la ley que ya pronto va a seguir firmada desde Nación una jornada también de reflexión ¿no es cierto? porque no nos olvidemos que esto nace de un día de lucha de un día triste en la historia si se quiere más que de lucha sino que de pérdidas de vidas nosotras vivimos hasta los 37 años entonces esto significa que en el futuro nuestras generaciones van a tener una mejor calidad de vida van a tener acceso al estudio van a tener acceso a la educación perdón a la salud van a tener acceso a un montón de cuestiones que nosotras no tuvimos acceso y por eso estamos peleando y luchando pero no solamente este cupo viene a marcar y transformar la vida de las trans sino que también le va a cambiar la vida a la sociedad porque esto viene a reparar a todas las infancias a todas las niñeces a todas las adolescencias para tener un futuro mejor en toda la sociedad como dije una vez lo Ana Berkins la universidad le puede cambiar la vida a una traba pero muchas trabas en las universidades le van a cambiar la vida a la sociedad bueno ahora muchas trabas trabajando en lugares en espacios de administración pública le van a cambiar la vida pero nosotras tenemos mucho para enseñar a la sociedad porque la sociedad no sabe lo que es no tener absolutamente nada entonces nosotras tenemos una visión diferente y apreciamos las cosas simples de la vida cosas que muchas personas no lo hacen y estamos a tono para ser docentes sociales Erika esto se tiene que trabajar socioculturalmente para que las leches que están por encima equiparen a los socioculturales y quede todo nivelado hay mucho trabajo por delante todavía eso te iba a preguntar respecto al trabajo que se viene en adelante ¿cuáles son los primeros pasos que tienen pensado dar? concientización mucha concientización porque también hay que ponerse en el lugar de las personas que vamos a estar conviviendo y tienen que estar a tono para recibirnos primero y principal es importante y este es un mensaje para toda la audiencia aprendan a hacer la ley de identidad de género que esa es la base de todo ley 26.743 y ahí están muchas cuestiones en las cuales van a saber cómo abordarnos a la comunidad travesti trans y también más que nada una concientización sociocultural y estamos dispuestas a trabajarlo y a darlo Erika te quería preguntar porque es una de las preguntas que surge generalmente en las conversaciones cotidianas sobre todo para las personas que más han resistido si se quiere esta ley a ver ¿por qué antes no podían estudiar o por qué antes no podían trabajar y qué es lo que viene a garantizar esta ley? te lo pregunto porque muchas veces dicen pero nadie les prohíbe estudiar nadie les prohíbe trabajar el tema está ¿con qué dificultades se encontraban ustedes en la vida al momento de querer ingresar o a estudiar o a trabajar ¿no? bueno primero primera instancia nosotras salimos de matrimonios o de familias en lo general heteronormadas no salimos de un repollo el primer lugar donde teníamos la exclusión y tenemos la exclusión es en el vínculo familiar en el contexto familiar ahí tenemos la primera exclusión entonces te paras a los 12 años 10 años cuando ya expresas tu género en una plaza con un bolso y en la calle vas a a inscribirte en la escuela eso era en mi época ¿no? por eso estamos hablando del cupo laboral trans y estamos hablando de la reparación histéutica y hasta el día de hoy también pasa hay muchas cosas para comentar igual entonces no nos dejaban ingresar a las escuelas con nuestro género autopercibido a la salud no teníamos buena atención en la salud porque la salud no era integral y en algunos casos no es integral con decirles que también hay en muchas provincias que hay edictos policiales aún vigentes para que dimensionemos nosotras tenemos empezamos a tener democracia a partir de 2012 con la ley entidad de género del 2012 para atrás no teníamos democracia entonces es haber vivido en pandemia durante décadas hoy por hoy la humanidad ha atravesado la pandemia y han estado mal psicológicamente no se han encontrado en estar encerradas nosotras sobrevivíamos para ir al supermercado comprar nuestros alimentos porque una contravención que había no nos podíamos vestir con nuestro género autopercibido había personas que llamaban por teléfono y decían hay un hombre vestido de mujer y te llevaban presa entonces es todo un tema bastante para charlarlo profundamente ¿no? bien vos mencionabas recién la ley de identidad de género ¿qué cambió desde el 2012 hasta ahora? ¿qué avance has visto? tenemos identidad hoy tenemos un documento un DNI y cuando nos faltan el respeto mostramos nuestro DNI y si pasa con algún local vamos con la ley de identidad de género y damos clases a todo el personal de ese local que lo he hecho en varias oportunidades igual cuando nos han faltado el respeto me he ido he hablado con el dueño con el gerente y bueno vamos a dar una charlita preparen el mate antes de la pandemia ¿no? y nos poníamos con la gente a tomar mate y charlar e interactuar justamente por eso ahí es cuando yo digo que somos educadoras sociales porque tenemos que comunicar lo que ustedes desconocen y ustedes transmitirnos lo que nosotros no conocemos respecto en este caso al cupo laboral travesti trans este 1% es un inicio en Tierra del Fuego ¿cómo lo ves a esto? en Tierra del Fuego hemos logrado el cupo laboral travesti trans en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego con una decisión primero con una decisión política del rector del rector mandato cumplido Juan Castellucci que nos ingresó interinamente luego concursamos y luego nosotras tomamos el compromiso y seguimos luchando para ingresar el cupo laboral travesti trans en el ámbito público en la Universidad no solamente en el ámbito público sino también en el ámbito docente este fue el primer precedente de política pública que se hizo en la provincia de ahí eso sirve de punta de lanza para todo lo demás bien después también te quería preguntar algo que siempre está es un tema que siempre está y que tiene que ver con una justicia con identidad de género ¿se va camino a eso? se va para que todas las personas puedan vivir en libertad con la expresión que decidan vivir y vivan como tengan que vivir pero con todos sus derechos garantizados que antes no tenían y eso está en la Constitución Nacional Argentina nosotras no te parecía que no teníamos derechos como personas a ser parte de nuestros derechos que están estipulcados en la Constitución Argentina y es muy importante también seguir luchando por la paridad de género seguir luchando por la la justicia este hay que cambiar la justicia hay que cambiar un montón de cuestiones así que vamos estamos trabajando fuertemente para que haya paridad de género en la justicia se cambien un montón de metodologías que están sucediendo en la justicia y lo estamos haciendo a nivel transfeminista porque ahora no es solamente feminista ahora nos hemos nucleado y nos hemos abrazado con las feminidades en su conjunto y estamos trabajando las personas trans las personas originarias de pueblos originarios las personas que están en las villas y todo lo demás se te está yendo el tiempo yo soy de hablar mucho no, no, no para nada por último te quería preguntar cuál a ver qué es lo que está faltando para que se haga esta modificación en la justicia reforma judicial total completa de arriba abajo muchas capacitaciones mucha formación para el personal muchas cuestiones hay que trabajar mucho esto es una ley ganada ahora hay que militarla trabajarla para que sea ley cumplida para que no sea letra muerta pero nosotras somos fuertes somos sobrevivientes con 47 años de edad soy sobreviviente a un sistema que yo empecé a salir a pelear por mis derechos a partir de los 11 años de edad a partir de los 11 años de edad me paré en una esquina y supe que tuve que vender mi cuerpo para poder comer y para poder sobrevivir así que esta ley se va a cumplir o se va a cumplir Erika muchísimas gracias por tu tiempo por la información te mandamos un abrazo grande no, por favor un placer y espero que en algún momento podamos ir al piso y conocernos personalmente un saludo a toda la audiencia muchísimas gracias por la convocatoria éxitos con el programa y a seguir adelante muchas gracias un abrazo grande bueno Erika Moreno hablábamos ahí respecto a lo que ocurría en el día de ayer y también un poquito de referencia histórica de todo lo que viene ocurriendo y de cómo ha avanzado por suerte no es cierto creo que al respetarnos como seres humanos es básico para la convivencia y esperemos que se pueda avanzar acerca de esta reforma en la justicia que ya mencionaba hacemos la pausa Flaco ¿te parece? hacemos una pausa tenemos mucho más así que quedate que ya volvemos bueno momento de hablar un poquito de los polos creativos recordemos en Norte y Sur que se llevan adelante tanto en Río Grande como en Ushuaia nos acaba de llegar precisamente la información y hay un montón de ofertas para todos los que quieran sumarte ahí vemos un poquito lo que es el polo creativo Sur una buena propuesta ¿no? claro que sí y es muy variada la cantidad de ofertas que hay porque van desde edición de video a alfabetización digital para aprender a usar el celular la computadora además tienen producción musical ¿sí? como también creación de podcasts esto que últimamente está muy de moda así que bueno una variedad en los talleres que hay en los dos polos exactamente en el caso de los polos tenemos el de acá de Río Grande ¿sí? que está ubicado en torne 1406 ahí esquina Colón bien y en Ushuaia el polo sur está ubicado en Gobernador Paz 836 donde se pueden inscribir de las 9 hasta las 22 horas esto comienza hoy 29 ya están abiertas las inscripciones así que los que quieran ser parte pueden directamente inscribirse porque hay una variedad importante de actividades está bárbaro porque por ejemplo cuando vos decís alfabetización digital para celular lo que quiere decir es poder empezar a entender tu celular más allá del uso cotidiano por ejemplo cuando dice potencia tus ventas digitales bueno seguramente van a estar trabajando con todo el laburo que hace un community manager con lo que tiene que ver con el marketing digital así que son propuestas realmente muy pero muy aplicables a lo que es el presente insistimos el Polo Tecnológico Sur y Norte tiene un montón de propuestas tenés tiempo desde hoy y hasta el 2 de julio para inscribirte y después vas a estar realizando precisamente estos cursos muy pero muy buena la propuesta bien interesante por ahí estos tipos de talleres y el Polo Norte que es el de acá de Río Grande no hace mucho que inauguro exactamente son lindos lugares para aprovechar y para todas las edades esto que es fundamental tener en cuenta cuando hablamos de la alfabetización digital lo único que estamos diciendo es poder adaptarnos a las nuevas tecnologías esa tecnología que tenemos desde un celular desde una computadora y desde un montón de tipos de desarrollos tecnológicos que vas a conocer en estos cursos bien vamos a continuar y obviamente tenemos que decir que dentro del aniversario de los festejos de estos 100 años de Río Grande una de las novedades también es que la Secretaría de Cultura prepara el lanzamiento de un sello postal por el centenario de Río Grande es algo ahí estamos viendo la estampilla conocida que por ahí uno pensaba que ya no no se usaba más usted mandaba cartas con estampilla sí 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 en mis primeros años cuando llegué a la isla en el año 94 se utilizaba todavía la carta muchas cartas con amigos y con mis padres desde el norte y bueno es algo que por ahí se viene utilizando hace tantos años y queda parte de la historia en estas estampillas porque viene de hace muchísimos años el gobierno de la provincia con la Secretaría de Cultura anunció la realización de una emisión postal en conmemoración por el centenario de la ciudad de Río Grande constará de un sello un sobre primer día una reseña y un matasello el matasello ¿sabe cuál es? no cuando se pone la estampilla el sello que va arriba que abarca parte de la estampilla y parte del 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 sobre del sobre sí ese se llama matasello ¿y para qué sirve eso? claro eso para cuando si querés sacar el sello y poner uno nuevo es la violación de la estampilla podríamos decir cuando está corrido o despegado eso pero bueno son cosas que van a quedar en la historia de Tierra del Fuego y en el caso de Río Grande porque bueno justamente ahí dice 1921 2021 es la fecha de los años que tiene nuestro querido Río Grande tal cual tal cual bueno muy linda la propuesta realmente esta sobre todo para los amantes de la filatelia ¿no es cierto? que son muchos acá se han realizado estos eventos con gran participación yo siempre me acuerdo de Lucho Torres ahí acompañando a la gente no sé si él es coleccionista así que bueno es una nueva propuesta y en este caso ni más ni menos que para la ciudad de Río Grande para todos los riograndenses creo que todos vamos a querer tenerlo más allá de si lo utilizamos o no es un lindo recuerdo en el marco de estos 100 años también lo tenemos a Miguel Casiele que es presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas Argentina sí ah mira sí sí por eso él le dedica muchísimo tiempo a la filatelia que es obviamente esto de coleccionar y juntar las estampillas que por ahí los más jóvenes por ahí no lo conocen a esto de las estampillas pero bueno en algún momento eran muy populares y cada una de las estampillas por ahí tenía hasta el valor de lo que salía enviar esa carta en la misma estampilla venía el valor pero bueno es parte de la historia de la Argentina bien bien tenemos más tenemos más ¿no es cierto? sí tenemos tenemos más tenemos que hablar de deportes porque el básquet sigue activo obviamente y hubo mucha actividad en el caso de lo que sucedió Metalúrgico venció a Chopin y es el gran finalista este fin de semana fue en el colegio Haspen que se disputaron los partidos de semifinales del torneo local de básquet para la primera división tanto masculina como femenina entre los varones el primer finalista fue el equipo de universitario que derrotó a defensores por 84 a 67 y se metió nuevamente en una definición de un torneo de básquet en el plano local mientras que a última hora el equipo de Metalúrgico batalló hasta el final para derrotar y dejar en el camino a Chopin A quien venció finalmente por 78 a 70 y accedió además al juego decisivo en la rama femenina Chopin venció sin problemas a O'Higgins por 66 a 39 también se metió en la final del certamen y Municipal en una ajustada definición venció por dos puntos 52 a 50 a Metalúrgico las finales de ambas ramas se van a jugar en un playoff al mejor de tres partidos el primer juego de las damas entre Chopin y Municipal se va a jugar el próximo miércoles 30 mañana a las 21 horas en el polideportivo Carlos Margalot la primera final de los varones va a ser entre universitario y Metalúrgico y será el viernes 2 a las 21 horas en el polideportivo también Carlos Margalot los resultados de lo que fue el fin de semana en femeninos Chopin 66 O'Higgins 39 Metalúrgico 50 Municipal 52 y en el caso de masculinos universitario 84 Defensores 67 y Chopin A 70 contra Metalúrgico 78 esto fue lo que sucedió el fin de semana ahí en el gimnasio del colegio Haspen relacionado a todo lo que es básquet que también atrapa a muchos deportistas y bueno lo bueno que la actividad sigue activando que eso es muy importante los deportes que sigan estando activos porque bueno es lo que todos queremos distinto cada uno hace su deporte y está buenísimo poder tenerlo bien hablamos esta semana de la búsqueda de un hombre desde el día viernes se encontraba desaparecido en inmediaciones de la ruta J recordemos Flaco bueno finalmente se realizó un rastrillaje en el día de hoy aproximadamente a las 11.45 personal de la policía en este caso que realizó este procedimiento en el kilómetro 2 y medio recordemos en búsqueda de ni más ni menos que del ciudadano Eloy Coria bueno informaron finalmente que fue localizado el cuerpo sin vida de este señor teniendo en cuenta que se sabía con la ropa que se encontraba vestido y recordemos que se encontraba desaparecido recién desde el viernes y se pudo identificar rápidamente la persona encontrada insistimos Eloy Coria este señor que había sido denunciado como desaparecido desde el pasado viernes bueno en horas del mediodía finalmente lo encontraron lamentablemente sin vida en el kilómetro 2 y medio de la ruta J bien justamente ayer dábamos la búsqueda de paradero de este señor así que bueno lamentablemente lo encontraron pero bueno obviamente sin vida bien bueno tenemos que hablar también de algo que ocurría en el día de ayer y que generó por un lado mucha emoción por otro lado miedo por otro lado preocupación preguntas fue como como rara la sensación si fue muy raro y es más hoy a la mañana también estuvimos escuchando estos aviones que anduvieron por tierra del fuego porque bueno obviamente nosotros lo vimos y los escuchamos acá en Río Grande pero estuvieron por varios lugares tenemos que recordar que estos aviones tienen una velocidad tremenda y hacen kilómetros y kilómetros rapidísimo estamos hablando de aviones Douglas A4 que están realizando tareas de adiestramiento en este caso en Río Grande porque también algunas imágenes como las que estamos viendo son directamente hechas en el aeropuerto de Río Grande si tal cual tal cual decíamos que había generado un poco de preocupación eso el sonido el ruido según mencionan desde desde las fuerzas habían avisado a través de las redes sociales que se iban a estar realizando este tipo de movimientos y este tipo de entrenamiento como alertando si se quiere no bueno no fue muy difundida la información al menos no llegó a los principales medios a nosotros no llegó y esto generó claro mucha preocupación ¿sabes a qué me hace acordar Flaco? no sé si vos te acordás del año pasado cuando estaban prohibidos los vuelos todavía en plena pandemia que una noche se escuchó un avión pero que sonó muy fuerte y que era esto también ¿qué pasó? ¿qué era lo que pasó? ¿no es cierto? bueno ayer se dio a conocer y por supuesto esto es una fija ¿no es cierto? creo que en los fueguinos salir a hacer imágenes a ver si podíamos detectar a los aviones que se vieron en Río Grande que se vieron en Ushuaia pero que no se vieron en Toluín ¿sí? y que la gente de Toluín yo veía algunos posteos en el Lago Noticias por ejemplo en donde la gente se enojaba y decía ¿por qué los aviones no pasaron por acá? nosotros también queremos que los aviones pasen bueno van a estar en estos días así que seguramente si es que los escuchan van a estar pasando los aviones claro y también dentro de los pilotos que están comandando estos aviones hay una teniente Sofía Bier que es también es piloto exacto tiene como venimos hablando hace mucho tiempo y por ahí lo hablábamos en el corte piloto pilota es piloto piloto y está en la misma altura que el hombre es lo mismo porque vos fijate esto es algo muy difícil y lo puede hacer tanto un hombre como una mujer sí tal cual tal cual bueno cuestión que fue eso básicamente que va a seguir ocurriendo hoy nosotros lo escuchábamos también como seguramente ya te habrás enterado ¿no es cierto? para traer un poco de tranquilidad porque no nos olvidemos la otra parte también muchas personas que han estado que vivían acá sobre todo en Río Grande en la época de la guerra de Malvinas era algo que se escuchaba y mucho y al no haber llegado la información previa de que se iba a estar realizando este entrenamiento muchos se preguntaron y les trajo a la memoria este tipo de recuerdos bueno no son como decíamos estos vuelos de entrenamiento que se están haciendo dicen que de Río Grande Ushuaia 10 minutos tarda impresionante a usted que le gusta la velocidad ¿se sube usted? sí me encantaría me encantaría sí sí vamos a hablar con la pilota a ver si podemos hablar tendré un lugarcito para sentarme ahí en el costado ¿estás seguro? sí sí obviamente obviamente que debe ser una experiencia única como me ha tocado por ahí en algún momento subir a un helicóptero y todo eso que bueno son experiencias que uno después puede contar y qué mejor vivirla de esa manera a uno que le gusta la adrenalina bueno 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 hasta mañana van a estar entonces hasta el 30 después van a estar haciendo pruebas en San Julián Chaltén y Río Turbio también así que hasta mañana los vamos a tener vamos a seguir sintiendo estos ruidos vamos a seguir viendo seguramente muchos videos subidos a las redes sociales pero lo bueno es que ya la gente lo va a poder disfrutar lo va a poder disfrutar un poco más estos vuelos que son muy bajos ¿no es cierto? y que por ahí asustaron un poquito de entrada nosotros nos vamos a despedir lo vamos a invitar por supuesto a la edición central de las 20 en la televisión pública Fueguina ahora viene en contacto y después se viene Decime que sí se viene TVP Deportes a ver hay un montón de programación pero hoy a las 20 vamos a estar hablando del parte semanal COVID que envía el Ministerio de Salud de la provincia para conocer para conocer los datos detallados de cómo ha avanzado la cuestión epidemiológica en la última semana recordemos recordemos que la última semana veníamos de cuatro semanas de descensos en la última semana subieron los casos tenemos que buscar que esos casos vuelvan a bajar vuelvan a bajar y en paralelo a la vacunación poder tratar de regresar pronto a lo que es la normalidad ayer escuchaba un especialista y decía que en Argentina al ritmo que se va es un ritmo de vacunación que se va acelerando de a poco podría llegar en septiembre podría ser septiembre fines de septiembre un día un mes bisagra digamos esperemos que así sea porque no estamos tan lejos y fundamental esto a tener en cuenta los cuidados personales a ser responsables como siempre lo decimos si y si vamos a lo que fue la semana pasada el número fue 251 vamos a poder compararlo hoy a la tarde a ver si bajamos si subimos o por ahí se mantiene ojalá que baje esperemos que así sea los esperamos entonces de todas maneras los invitamos a que se queden en la pantalla de la televisión pública fueguina como siempre decimos para estar informados y acompañados nos despedimos nosotros va a ser hasta mañana a partir de la hora 13 como lo hacemos todos los días de lunes a viernes acá en agenda será hasta mañana chau 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 chau